Música Al cumplir 75 años, Ferreiros decide crear la Fundación Ferreiros, que después se llamó Asociación Ferreiros y ahora se llama Asociación Ferreicor. Con la idea de ayudar en la formación de profesionales con valores y responsabilidad social. Es un programa que hemos creado que busca desarrollar y potenciar habilidades y competencias en los futuros profesionales del país. Los temas que tocamos en el programa son trabajo en equipo, creatividad, confianza, empatía, inteligencia emocional, autoconocimiento, responsabilidad social y profesional, valores, que es un tema central para nosotros. Música ¿Qué busca el programa? El programa busca fortalecer las capacidades y habilidades de estos futuros profesionales que logren un perfil ético y cuyas prácticas se enmarquen dentro de la responsabilidad social. Buscamos que ellos gestionen su empleabilidad, no solamente para lograr insertarse en el mercado laboral dependiente, de manera dependiente, sino también como futuros emprendedores. Música Bueno, la metodología. Nuestra metodología es muy lúdica, ¿no? Buscamos nosotros siempre hacer, sentir y pensar. No se espera que nuestro taller sea una cuestión teórica, definitivamente ustedes no van a encontrar una cosa como creatividad es dos puntos, la habilidad para, ¿no? No van a encontrar una cosa así. Nosotros lo que vamos a hacer es, a través del juego, buscar cuáles son esas cosas que me impiden ser creativo, o con qué otras cosas yo puedo ser más creativo, o cuáles son las cosas que a mí no me dejan trabajar en equipo. Entonces vamos a enfocarnos mucho en los procesos, y todo esto es a través del juego. O sea, que no se sorprendan si por ahí les hacen sacar una plastilina, hacer un collage, armar unos cubos. Todo eso tiene una finalidad, es básicamente conocernos a nosotros mismos y entender cuáles son esas cosas en las que nos trabamos, ¿no? Cuál es nuestro proceso, en qué estamos fallando para, de alguna manera, sacar y desarrollar todo nuestro potencial como profesionales, ¿no? Bueno, los requisitos son básicamente dos. Uno es que seas alumno de los últimos cuatro ciclos, de cualquiera de las carreras que tenga tu universidad, o en el caso del instituto, el último año de carrera, cualquiera de las carreras que tenga el instituto también. Y el segundo requisito, yo diría que es el compromiso. Y el compromiso en tres aspectos. Básicamente, comprometerte a asistir a un módulo, porque son temas secuenciales, ¿no? Y te dejamos algunas tareas para el siguiente módulo, entonces es imposible poder asistir a un módulo si no has asistido al anterior. El otro, tu compromiso para ser puntual. Compromiso para asistir todas estas horas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y el último de los compromisos es tu participación. Esperamos que te comprometas a participar activamente. Es un laboratorio para ti, para que tú te explores, para que te conozcas a ti mismo, para que desarrolles y potencie tus habilidades. Entonces, no puedes quedarte callado, tienes que participar activamente. Con más de 90 años de trayectoria, Ferricorpo está compuesta por 16 empresas subsidiarias que proveen de bienes de capital y servicios especializados a los sectores más dinámicos de la economía latinoamericana. Estamos en países como Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Belize. Cuenta con la representación de marcas líderes como Caterpillar, Terex, Pauce, Mezzo, Gugier, Móvil, Massy Ferguson y otras prestigiosas líneas aliadas. Pueden inscribirse online a través de nuestra página web www.asociacionferricor.edu.pe o en tu universidad o instituto. Visita nuestra página web y vas a encontrar cuál es el área encargada. Visita nuestra página web www.asociacionferricor.edu.pe